¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? ¿Quieren que les muestre el mejor lugar del planeta para correr con una altimetría de 4200 metros sobre el nivel del mar, con unos paisajes de miedo y un terreno increíble? Quédense en esta cápsula que se los muestro todo. Bien, pues ya llegamos aquí a la pluma del nevado de Toluca, un lugar espectacular, ahorita con el pan de la cámara se pueden dar cuenta. Aquí ya estamos a 4150 metros sobre el nivel del mar y bueno, ahorita les vamos a hacer una pequeña reseña de 7 kilómetros para que conozcan el circuito, para que vean qué chulada de lugar, para que vean que no les miento y pues bueno, y pues hay que darle. Vamos a hacer 30 kilómetros, así que acompáñenme y vénganse al circuito. ¡Vámonos! Muy bien, pues vamos a iniciar el entrenamiento oficialmente aquí en el nevado de Toluca. Déjame poner el cronómetro y darle, en este justo momento estamos iniciando. Así que César también, ¿listos cronómetros? ¡Listos! ¡Vámonos! Iniciemos el entrenamiento de hoy aquí en el nevado de Toluca. Y ahorita dando la vuelta en la curva, les damos las primeras impresiones. Vamos a regularnos tantito, pero así inicia el camino. Así inicia desde la pluma, para que lo tengan visto. Y ahorita les voy a dar el update de los próximos 6 kilómetros, para que vean cuál es el circuito que pueden venir a realizar. Bueno, primeros mil metros, primer kilómetro, 4100 metros sobre el nivel del mar. Ahí viene César. Y es más o menos como se ve el camino para que lo disfruten. Vean, chequen al costado. Venimos de esta parte central, de ahí iniciamos, que son las cadenas. Ahí es donde iniciamos. Y pues les seguiré reportando. Profe Miguel Ángel, mire dónde andamos. ¿Se acuerda de los bautizos? De los primeros bautizos ahí con la banda caminadora. Pues aquí andamos. Aquí andamos en el nevado. Así justo, como la primera vez que usted me trajo. Aquí con uno de mis pupilos que va al baratón de Vancouver. Y le estamos dando con todo. Le mando un saludo, profesazo. Ok, kilómetro 2. Kilómetro 2. Igual seguimos a 4100 metros. Les damos un giro. Ahorita el sol está muy, muy de frente. Pero para que más o menos puedan observar el recorrido. Y ahorita de regreso ya podrán observar mejor este paisaje. Venga. Bien, a 4100 metros, ya el kilómetro 2. Les mandamos un saludo al grupo de Peyotl y al grupo de las bestias. Saludos, buen día con su reto y venga con todo, eh. Venga con todo, aquí les echamos las mejores vibras. Kilómetro 4200, correcto. Aquí ya estamos entrando a unos 500 metros a lo que es el cráter. Para que lo vayan viendo. Por aquí venimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el recorrido? Y la altimetría a 4200 metros por el nivel del mar y parejito. Bien, la entrada a los 5 kilómetros, ya a 4200 metros de altura. Miren esta entrada, miren esta toma. Aquí estamos entrando al cráter. Ahorita en la siguiente toma vamos a poder ver las lagunas después del kilómetro 6. Así que así la vivimos viviendo. Y aprovecho para mandar un saludo a mi amiga Mariana Marianita. Que me dijo que quería el saludo. Ahí está. Y claro que sí. Y el saludo para todos mis amigos, para toda la banda cancunense, para toda la banda correlona y para toda la nueva banda de Morelos. Bestias, bestias de la montaña, Tepeyotu y todos mis cuates. Venga, vámonos al 6. Y ya en el kilómetro 6, pues tenemos otro de los espectáculos. Que es ya el mirador oficial de la Laguna del Sol. Miren esta belleza, miren esta belleza. Voy a mostrar el letrero para que lo puedan ver. Ok. Y listo. Y vamos a continuar por el camino. Por allá arriba venimos. Ahí viene el buen César dándole con todo. Venga, vámonos para el 7. Bueno, y esta toma, pues para quién puede ser si no es para mi equipo estrella. ¿Se acuerdan cuando venimos? Pues bueno, aquí ya estamos de retache. Les mando un saludote. Los quiero mucho. Y aquí venimos también echando la oración como ustedes nos lo enseñaron. ¿Sale? Gracias por todo. Y las dejamos con esta bendición de nuestro Señor. ¡Saludos, amigas! Bueno, pues como te la prometí, mamacita. Aquí está el lugar favorito que te dije. Acuérdate que te amo mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Sale? Y no dejo de pensar en ti. ¿Sale? Le mando muchos saludos. Cuida mucho a tu mamá. Y échale muchas ganas. ¿Sale? Aquí te doy este regalo. Aquí vengo con mi guardián. Mándale saludos a Sasha. Saludos a Sasha. ¡Eh! Mi papá está loco. Loco, pero feliz. Exacto. Y bueno, y como el 7 es el número mágico. Y es el último kilómetro que les voy a documentar. Miren. Miren esta toma. Miren lo que se pueden encontrar. A solo 7 kilómetros. De haber salido corriendo. Les doy un 360 a lo que es la cordillera. Aquí tenemos la Laguna del Sol. Y justamente por esa parte venimos. Por esa casita. Pues bueno, este es el último kilómetro que documento. Espero les haya gustado ahorita el recorrido. Ahorita ya nada más la despedida. Alguna que otra toma. Y listo. Bueno. Vengamos ya para hacer el corte. Venga César. Venga, venga. Vamos. Bueno, aquí para el video de la colección privada. Esta va a ser edición limitada. Para acá, para el señor, para sus vivencias. Estamos exactamente adelante del kilómetro 1. En la famosa cúspide loca. En la famosa cúspide de la energía. Bueno, la de tantas y tantas historias. ¿Qué onda César? Cuéntame tu primera experiencia a 4200 metros corriendo. Poca madre. Todo bien. Hasta el 13. Que se me quiso apagar el switch. Ajá. Entonces tuvimos que hacer parada técnica. Porque si no iba a dar el ranazo. Pero creo que ya listo para lo que sigue. Pero qué tal chingón, ¿verdad? Qué tal madre. ¿Qué tal la experiencia? Hay que vivirla, definitivamente. Se tiene que vivir. ¿Verdad? Pues bueno, entonces es hora de volver a poner el Garmin y el Polar en su sitio. Porque le tenemos que seguir dando. ¡Vámonos a esos 30! Y bien, pues terminamos esta cápsula aquí en el increíble nevado de Toluca. Ya después, ahorita, ya casi de 30 kilómetros. Vean lo que no se pueden perder. Es un sitio sensacional. Pueden venir a hacer los kilómetros que quieran. Y pues bueno, les dedico mucho a esta cápsula. Y recuerden, mi nombre es Héctor Beristain. Y antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos a darle! ¡Vámonos a darle! Ya estamos pasando las 5 horitas. Impresionante. Impresionante el trabajo del día de hoy aquí del chamaco César. Y pues estamos a punto de que termine. Aquí ya nos estamos dirigiendo a la zona de la pared. A lo que es el kilómetro 1 de la ruta. Que fue donde hace rato lo vieron ahí descansar y meditar. Pero se le ha pasado muy padre. Yo me lo he pasado muy padre. Hemos platicado tantas cosas. Han sido 30 kilómetros increíbles. Muy padres. Y pues bueno, ahora le tenemos que ceder la palabra. Para que nos cuente justamente al regreso. Que es lo que más le ha gustado. Puta. Hay los sentimientos encontrados. La altura. Me daba mucho miedo. Pero llegar y ver. La montaña tan de cerca. Los colores. Es impresionante. O sea, no te la crees. Sientes que estás en la mejor pantalla 4K. Y aún así te quedas pendejo. Ajá. No. No voy a decir que no lo sufrí. Los primeros kilómetros fueron mortales. Pero sí puedo decir que. Del 14 al 30. Ha sido un deleite. Hemos venido muy lento aquí. Pero lo he disfrutado. Nunca creí poder disfrutar algo así. De sentir cada paso. No, pero lentos. Lentos. Tal vez lentos en paso. Pero qué tal la frecuencia cardíaca. Ahorita. Ahorita. Te vamos a mostrar aquí un gráfico. De hecho, ahorita la magia del video. Nos va a mostrar un gráfico de su frecuencia cardíaca promedio. Para que vean cómo estuvo chambeando. Y pues miren. Miren la postal. Miren el inicio. En donde el día de hoy. Iniciamos esta aventura de los 30 kilómetros. Rumbo a su maratón en Canadá. Yo tengo que decir. Que pues por parte mía. Estoy contento de sentirme cada día mejor con mi clavícula. Que me duele. Si me duele. Pero. Que ya podemos levantar más el. El hombro. Y que podemos decir. Sin problema. Que vamos para arriba. O que no César. Puta. Vamos para arriba. Y. Gracias a estas amistades. Que. Que tenemos aquí. Pues. Se. Se logran. Un saludo que quieras mandar a alguien en especial. A todo el mundo. Los quiero a todos. A todos. Para que no se te olvide ninguno. Gracias a los que están viendo esto. Gracias a los que. Me echan porras todos los días. A los que creen que. Que estoy loco igual. Que les agradece. Porque si. Hay que tener un poco de locura para estar en esto. Eh. Pero cuando esté en Vancouver. Voy a ser el hombre más feliz. Ah wech. Gracias por todo. No pues yo también. Un saludo a toda la banda. A toda la banda correlona. A toda la banda cancunense. Que me saluda. 500 metros. Que me saluda por allá. Pinche Kike. Saludos Cancún. Pinche Kike. Periodiquero. Y te mando un saludo desde aquí. Para que veas que me acuerdo. Que nos acordamos de ti. Venimos platicando. Huevos compadre. Huevos. Huevos. Este video no es público. Pero. Te lo hacemos a ver. Te queremos un chingo. Pero. A ver que día vienes a. Aquí a ver si es cierto que muy. Es más. Te damos chance. Tú en la bici de montaña. Y nos estás corriendo. Porque no creo que corriendo la libres. La verdad. Esto no es papo. Exactamente. Y bueno. Saludos a todos. A todos. A mi hija. A mi hija. A mi hija. Le mando un saludo especial. Sasha te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos mucho. Ok. Perdón por las pequeñas grosidades que les acabamos de decir. A tu tío. A tu tío Kike. Pero. Es de la emoción. Venimos muy emocionados. Venimos muy emocionados. Este video nada más es para la familia. Este no sale público. No enfoca tu ritmo. Porque si no. Pero bueno. Estamos contentos. Y pues bueno. Con esta. Con esta vista. Hacia el nevado de Toluca. Con esta vista. Hacia el albergue. Con esa vista despidiéndose. Despidiéndose de todo. Nos vamos. Nos vamos. Ahorita. Nos vamos. Ahorita que. Déjame. Le pongo paso tantito. Y grabamos cuando. El Polar. Marge los 30. Venga. Bueno. 29.99. En este momento. Quiero que. Que se vea el 30. Aquí a 4.100 metros. Ahí está el 30. El kilómetrito 30. Acaba de ser marcado. Y pues bueno. Gracias. Con esto despedimos. Nuestro video. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.